Estimado estudiante, bienvenido a la asignatura de metodologías basadas en el juego y arte de la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente asignatura se imparte en el quinto ciclo de la carrera de educación inicial y tiene una valoración de tres créditos. Su objetivo es brindar los conocimientos necesarios para que usted, como futuro profesional de la educación inicial, dicte sus clases utilizando metodologías innovadoras y creativas que no requieran de muchos materiales y que no se limiten por la edad de los niños. A través de su estudio, conocerá los diferentes métodos basados en el juego y arte que puede aprovechar para impartir sus clases con pertinencia e innovación. De este modo, garantizará, por una parte, el acercamiento de los niños a los conocimientos impartidos por medio de actividades estimulantes que se pueden aplicar durante cualquier momento de la clase. Y por otra, la proximidad con los padres de familia, entes activos del aprendizaje de los niños. En el transcurso de la asignatura, usted podrá aprender sobre la participación de los niños en el desarrollo de la clase y el valor del arte y el juego en el aprendizaje y desarrollo de la primera infancia. Asimismo, conocerá otras metodologías relevantes para la educación inicial, como la entrevista, las lecturas e instalaciones lúdicas, el juego, el arte, la creatividad, el plan de trabajo extra y las actividades para vacaciones. Tenga la certeza de que esta asignatura implicará un aprendizaje significativo para la consolidación de su perfil profesional. Lo animo a participar y realizar cada una de las actividades planificadas, con el esmero, responsabilidad y entusiasmo que le caracteriza. Los resultados de su esfuerzo se verán reflejados en el corto y largo plazo. Bienvenido y éxito en sus estudios. Música 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 Música